Muy buenas noches costarricenses. Aquí estudiando Diputado 58 les da la bienvenida a este su canal. Denle me gusta, suscríbase al canal y compartamos mucha de esta discusión y de este análisis, de este estudio en el que vamos a ir profundizando. La Sala Constitucional ha recibido tres consultas. Una primera por el Fondo, compuesta por varios diputados de Restauración Nacional y otros partidos. Una segunda por varios diputados de Liberación y el PAC y la Unidad, que lo que pretenden es que les digan que sí, todo estaba muy bien. Una tercera hecha por diez diputados que entra el mismo día que recibe la Asamblea Legislativa el proyecto certificado para el estudio correspondiente el día viernes. Y entonces están listas esas tres solicitudes que la Sala Constitucional ha dicho que las junta todas y las pone juntas para resolver y que resolverá antes del 26 de noviembre. Hemos escuchado al presidente de la Corte, que ha reconocido que recibe muchas presiones, la Corte Suprema de Justicia, y nosotros sabemos perfectamente que sí, efectivamente hay esas presiones. La Corte las recibió y ahora las recibe la Sala Constitucional. Pero nosotros creemos que los magistrados, los siete magistrados de la Sala tendrán la autonomía y tendrán la independencia para poder tomar una decisión tan importante. Y no se dejarán presionar por la cuestión de las tasas de interés, las calificaciones, el armagedón que han anunciado que se vendría si no se aprueba ese plan fiscal, con una gran irresponsabilidad sabiendo que con este plan fiscal tampoco se van a recuperar los recursos que ellos quieren. Y eso básicamente es una forma de asustar a los costarricenses. Pero bueno, hoy en la tarde hemos puesto mucho cuidado en una discusión que se hizo en la mañana con la participación de don José Miguel Corrales y don Rubén Hernández Valle. Los conocemos perfectamente. Don Rubén nos ayudó mucho a nosotros cuando impulsamos la reelección. En esa oportunidad ellos decían que como la Sala, como no se había pronunciado la Asamblea Legislativa, era la Sala la que tenía que resolver ese problema de constitucionalidad. Ahora cambió. Ahora lo que quiere es que la Sala no resuelva eso, sino que dejen a que sea la Asamblea Legislativa la que lo apruebe. Bueno, cambió un poco esa opinión y está muy asustado, muy preocupado y prácticamente dice que la Sala no tiene la posibilidad de conocer prácticamente, salvo la primera consulta, las otras dos consultas, según él, están a distiempo y no los puede hacer. A mí me parece que no es así, no es así. El artículo 101 también dice que la Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente al recibo y al hacerlo dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional. O sea, sí puede la Sala de Oficio revisar no sólo el fondo, sino el procedimiento. ¿Que no lo ha hecho en otras oportunidades? Sí, pero ya ahora hay un fallo, hay una votación de corte plena donde establece que el procedimiento que fue utilizado no era el procedimiento para una votación de un proyecto de 38 votos que le aplicaron el 208 bis. Así que es importante que los costarricenses, en términos generales, todos estemos vigilantes, no dejemos que la Sala Constitucional la presionen indebidamente, como me consta que en algún momento fue presionada por el tema de la reelección y por supuesto cuando el Tratado de Libre Comercio, el TLC con Estados Unidos también recibió presiones a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, a través de gente con poder económico y poder político que hacían lobby y que hacían una serie de acciones tendientes a forzar y a presionar en la decisión de la Sala Constitucional. Así que, costarricenses, estamos en un tiempo en donde probaremos la independencia de poderes y nosotros, por supuesto, queremos que esa democracia se muestre también en una independencia de poderes que tiene en este momento la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Sala Constitucional. Que estén bien, muchísimas gracias, diputado 58. Les pide que trabajemos más cercanamente, que le den me gusta a los videos, se suscriban al canal, diputado 58, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias.